Hola a todos, esto es Dale Yoga a tu vida y les doy la bienvenida a esta meditación guiada para dormir, tener un sueño profundo y reparador. Primeramente te acuestas boca arriba, encuentras una posición cómoda, relajas todo el cuerpo y cierras los ojos. Nada ni nadie podrá molestarte, es un momento para ti, un momento para conectar contigo y disfrutar de tu propia compañía. Ya en una posición cómoda y relajado, comienzas a mirar la respiración. Una respiración tranquila, una respiración que te ceda, que te relaja. Vas a tomar el aire bien profundo y botar el aire por la boca bien fuerte para liberarte total. Tomas el aire, botas el aire por la boca. Ahora mismo sientes tu cuerpo total y ligero. Tu mente también está liberada y se siente ligera. No importa ahora nada, solo tú. Todos los pensamientos fuera, te mereces este descanso. Te mereces dormir y recuperarte. Mañana será otro día. Otro día lleno de oportunidades buenas. Un nuevo mañana, un nuevo mañana, un nuevo amanecer, para hacer las cosas bien. Por eso ahora, relájate y toma tiempo para dormir profundamente. Deja la boca semi abierta y vas a sentir como respira. Escucha esa respiración. Respiración que te ceda. Una respiración que te calma. Deja ir todas las emociones. Vas a observar tus pies. Las pantorrillas, los muslos, las caderas, los glúteos. todo calmado y relajado vas a sentir tu espalda tus hombros están pesados y relajados tus manos tus brazos todo pesa el cuello la cabeza todo relajado tus rostros se calman tus mejillas tranquilas tu boca todo tu ser está relajado está descansando déjate fluir deja el control escucha tu respiración estás tranquilo estás a salvo la mente está relajada la mente está quieta ahora solo importas tú solo importa que descanses y te renueves te lo mereces descansa totalmente después de este maravilloso día ¿estás listo para descansar? estás ahora mismo dormido disfrutando de un sueño profundo de un sueño sanador y relajante escucha la tranquilidad que hay ahora en ti la tranquilidad que te rodea dulces sueños para ti para ti que te rodea Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.